Para contestar a esta pregunta hay que poner en contexto dos temas. En primer lugar, vamos a necesitar mucha más energía para mucha más gente en el mundo y con muchas menos emisiones. Y eso nos marca el primer elemento. El segundo tema de contexto es que la transición energética es muy diferente en diferentes partes del mundo. En Europa estamos yendo hacia una descarbonización total de la economía. En Asia el reto es un crecimiento, pero un crecimiento responsable, pero la prioridad es crecer de forma responsable. Y en África es un tema mucho más básico, es pasar de la oscuridad a la luz y dar acceso a la energía. Eso tiene como consecuencia que necesitamos seguir a un mix de energías mucho más verde, mucho más descarbonizado, pero donde todas las energías van a tener un rol que jugar. Las energías renovables, por ejemplo, van a pasar de un 16% en el mix mundial actualmente a un 44% en el mix energético. El gas va a seguir jugando un rol muy importante porque es la energía que da el respaldo a las renovables, junto con el bombeo hidráulico y junto las baterías en el futuro, cuando las baterías sean ya una realidad solvente desde un punto de vista tecnológico. A continuación tenemos el petróleo, que el petróleo, seguiremos necesitando petróleo, porque un 50% del destino del petróleo va dirigido a productos que usamos en el día a día de nuestras vidas. Estamos hablando de medicinas, estamos hablando de fibras textiles, estamos hablando de fibras de carbono para que los aviones y los coches sean más ligeros, estamos hablando incluso de todo tipo de cosas que estamos utilizando, plásticos para edificación, para transporte de productos, etc. Y luego, finalmente, tenemos dos combustibles o dos tipos de energías que van a seguir teniendo una importancia. Uno es el nuclear, que en muchos países, yo diría al este de Rusia, como son la India, el Oriente Medio, la China, se van a seguir construyendo centrales nucleares, y el carbón, que aunque está claro que desde un punto medioambiental no es la energía que deberíamos de estar promocionando, la realidad es que muchos países en Asia y en África necesitan crecer, el carbón es barato, es asequible y por lo tanto van a seguir utilizando en los próximos años. De hecho, incluso países como China o como Japón están construyendo centrales de electricidad basadas en carbón a un ritmo considerable. Yo creo que están totalmente comprometidas, y están totalmente comprometidas y lo están demostrando porque en el fondo están pasando de ser parte del problema a ser una parte sustancial de la solución. Las compañías petroleras, yo diría que ya no hay que llamarlas así, hay que llamarlas compañías energéticas, y están actuando en tres dimensiones. La primera de ellas es en reducir sus emisiones de sus propios procesos, reducir las emisiones de CO2, reducir las emisiones de metano, incrementar la eficiencia energética de sus operaciones. En segundo lugar, están invirtiendo de forma muy activa en otras tecnologías y en otras energías, están invirtiendo en todo lo que es la generación renovable, están invirtiendo en el hidrógeno y en otras fuentes. Y en tercer lugar, están siendo muy activos en investigación tecnológica, apoyando por un lado startups que están surgiendo nuevas en estos sectores y que van buscando nuevas tecnologías para descarbonizar la sociedad. Y por lo tanto, al final, tenemos por delante un reto muy importante que es el apoyar a las compañías energéticas antiguas, petroleras y gasistas en efectuar esta transición. Si demonizamos el sector del petróleo y del gas, estaremos dando pocas oportunidades a un sector que puede contribuir de forma muy sustancial a la descarbonización de la sociedad. Nos encontramos en un contexto donde están habiendo tres tipos de transiciones. Estamos teniendo una transición verde, una transición digital y una transición económica y social que podríamos llamar un desarrollo inclusivo. Dentro de eso, la transición verde representa unas grandes oportunidades de desarrollo industrial y tecnológico para la economía. Europa acaba de lanzar su nuevo plan Next Generation EU, que apuesta claramente por esta transición verde y todos los países en sus planes de reactivación o de recuperación económica están lanzando iniciativas alrededor de las oportunidades verdes. Lo que es muy importante dentro de esto es asegurarnos que esa transición, que ese desarrollo de oportunidades se hace basándonos en las capacidades tecnológicas e industriales que tenemos en cada uno de los países. Necesitamos una transición justa y una transición inteligente que capitalice esas capacidades, genere empleo oportunidades de desarrollo y generen oportunidades de desarrollo. con los que están en la transición verde y generen oportunidades de desarrollo. ¡Gracias!